¿Qué es lo que se hace para el diario? Pues que necesitaba dinero Para sacar para el diario A veces bien y a veces mal, como es, como todo ¿No les da otra cosa que no sea...? Sí, muchas veces que comida, sí, pero... Pues sí, lo otro pues no... Rechazar nada de eso, no la agarramos Pero pues no se ve necesidad de comida Los efectos de la pobreza, el hambre y la disolución de las familias Son tan solo algunos de los motivos que han obligado a niños y adolescentes A experimentar la situación de calle La carencia no solo de recursos, sino también de absoluto desamparo Alimentación adecuada y acceso a la educación Es el resultado de un círculo vicioso, difícil de salir Y en donde lamentablemente lleva a un gran porcentaje de menores A caer en consumo de drogas, delincuencia o explotación laboral Producto de la falta de oportunidades, solemos observarlos en cruceros Ganándose el peso, limpiando parabrisas o probando suerte con atractivos malabares Donde en muchas ocasiones son ignorados por los conductores que transitan por las avenidas Yo trabajaba en un restaurante mesero, perdí el trabajo Y ya pues, como te digo, necesito pagar la escuela, que tener un curso de barbería Inclusive gasto la casa en la necesidad de venir a trabajar al semáforo Además de los riesgos a los que se enfrentan, son víctimas de estigmas, prejuicios y esquemas criminales Por parte de las autoridades, por considerarlos personas no gratas debido a su condición de vida Que los define como delincuentes o bien como sujetos de caridad Aún así, la esperanza llega cuando se encuentran con gente de buen corazón Que sin importar el servicio, se compadecen ante la necesidad Mucha gente se enoja que según trae el vidrio limpio, que según no trae feria Y mucha gente me dice, si da que échale mi hijo, échale que no, que los 5 o 10 pesos Según datos del INEGI, hasta el 2015 en México existen alrededor de 2 millones 475 mil 989 niños, niñas y adolescentes De 5 a 17 años que realizan alguna actividad laboral Tan solo en los mochis se encuentran registrados ante el sistema DIFAOME 71 adolescentes menores de 15 años en situación de calle Cifra que disminuye en el municipio de Guasave, donde según el procurador, solamente se han detectado 18 casos La población infantil y adolescente experimenta la pobreza en una proporción mayor que la ciudadanía en general Sobre todo a partir de los 0 a los 17 años Cifras recientes indican que alrededor de 21.2 millones de niños presentan carencias y viven sin acceso a los recursos monetarios suficientes Sin embargo, aunque reciben apoyo por parte de algunas instituciones que se han encargado de brindarle los servicios necesarios a través de diversos programas educativos Estos señalan que en ocasiones los infantes llegan a recabar entre 200 y 600 pesos diarios Según la temporada, lo que no los motiva a fomentar su educación Somos muy generosos, los niños nos dicen que aquí gano 500 o 600 pesos diarios Súmanlo por 30 días y se incrementa más los fines de semana porque cuando todos nosotros salimos les das el dinero Si llegan hasta tu parabrisas, permíteles realizar su trabajo y brindales una moneda que quizá ayudará para su alimento del día Kenia García, Meganoticias